Invitamos, estamos ubicados en 21 de mayo con General Parra. Nuestro horario de atención es de 9 a 23 horas. Los esperamos. Invita Radio Coyhaique Online. ¿Cómo están ustedes? Primero que todo, mucha buena vibra, positividad. Empezamos una semana y seguramente vamos a concluirla, pero muy, muy bien. Así que decretado está. Y vamos a darle la más cordial bienvenida a Andrea Macías Palma, que en su calidad de candidata a gobernadora, viene hoy día a compartir información y las temáticas que corresponden en este evento cívico, que es más que nada que nosotros nos informemos de primera fuente lo que se nos viene en este mes de octubre. Bienvenida. ¿Cómo está usted? Muchas gracias, Teresita. Muy bien saludarte, agradecer el espacio, saludar a todas las personas que nos escuchan aquí por Radio Coyhaique Online.cl y muy agradecida de este espacio porque sin duda y este puerta a puerta, tal como su nombre lo dice, nos ha dicho en la práctica que es súper importante transmitir y compartir información de este proceso que estamos viviendo. Así que para eso estamos aquí de nuevo. Agradecemos también a los otros medios que tenemos digitales, que es Radio Coyhaique.cl, Rocco TV, Canal 4, Canal 41, porque estamos todos con las ganas de que usted esté informado, informado bien. Vamos a hacer honor a lo que hemos dicho. La primera consulta que salta de la ciudadanía es, ¿sabe qué? Yo voy a ir el sábado a votar por dos para no confundirme y el domingo voy a votar por los otros dos. Y uno le dice, no es así, pero no es lo mismo que le digo a usted. Exacto. Bueno, justamente, Teresita, muy buen punto el que tú planteas, porque nos hemos encontrado en este puerta a puerta con personas que me dicen, ya, pero ¿cuál día uno va a votar por gobernador y cuál día por alcalde? Así que hemos sido súper claros en decirles a toda la comunidad que uno elige, va a votar el día sábado 26 o domingo 27. Eso es optativo. Pero al momento de ir a votar, debo emitir cuatro votos. Me van a entregar un voto de gobernadora regional, consejeros y consejeras regionales, alcalde y concejales y concejalas. En un mismo acto, el día que usted elija, va a hacer sus cuatro votos. Así es. Qué buena aclaración. Igual tenemos un organismo rector, ¿no es cierto?, que es el CERVEL. Y el CERVEL es quien también nos ha informado a los medios de comunicación, y lo vamos a hacer durante todos los días, que ya salieron ratificados o nuevos nombres de vocales para este evento. Salieron los nombres de vocales y lo otro que salieron también son las cédulas de votación, que ya es parte del proceso y yo estaba buscando por aquí, porque ya salió el color de los votos, por ejemplo. ¿Cuándo son? A ver, si me das un segundito. Tenemos cuatro cédulas, tal como lo decíamos recién. De esas cuatro cédulas, la que es media anaranjada, acá la tenemos, toda la información, ya. Para el gobernador regional, ¿cierto?, es una cédula que es anaranjada. A anaranjada con A de Andrea. Ya. Delantera y gol. Eso, delantera y gol y todo ahí justo en la esquina. Ya, el color verde es para los consejeros y consejeras regionales. Luego tenemos el color celeste con C, para alcalde. Y luego tenemos para los concejales el color blanco. Ya, entonces, anaranjado, gobernadora. Verde, consejeros regionales. Es celeste, alcalde y blanco para los concejales y concejalas. Sí, vamos a hacer un trabajo con eso. Qué buena ilustración. Porque estando en forma diferente los colores, la gente se va a ubicar inmediatamente. De todas maneras. Y creo que ustedes tienen letra y tienen número. Exacto. ¿Quiénes no tienen letra y número son? A ver, el sector independiente aparece también como independiente, pero todos tienen asignado un número. Y aquí, ¿qué es lo importante? Es que hay papeletas que son bien grandes. Por ejemplo, en el caso de los concejales y los consejeros, son papeletas más grandes. A diferencia del de gobernadora, por ejemplo, que somos cuatro candidatos, en alcaldes tenemos también los cuatro, cinco candidatos, ¿cierto? Cinco candidatos. Por lo tanto, ahí siempre es más fácil. Donde hay que tener harto ojo, tiene que ser con los candidatos a consejeros y a concejales. Ahí, buscar bien, porque arriba, en el voto, en la parte de arriba viene la letra. Por ejemplo, dice, no sé, letra X. Y hacia abajo los candidatos. Por lo tanto, se busca la letra y el número de su candidato o candidata. Que yo siempre digo, bueno, candidatas, idealmente hay que ir promoviendo también la inclusión de más mujeres en política. Y ha sido bien potente. ¿Y sabes qué, Teresita? Otro tema obligatorio. Y eso significa que viene un proceso de multas para votar. Por eso nosotros hoy día estamos haciendo este llamado a las personas a que participen y participen de manera informada. Y sabes que yo cada día estoy más contenta, fíjate, porque hay personas que definitivamente te dicen, no, 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 yo no quiero nada, no quiero nada. No quiero nada, 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 nada. No me hable política. No me hable de eso. Pero son personas que tienen un enojo que, como muchos lo tenemos, solo que cada uno canaliza de manera distinta, porque todos queremos que las cosas cambien. Todos estamos viendo cómo hay actos de corrupción que hoy día se descubren y que uno dice, ahí está la madre, el cordero. Pues si teníamos la manzana, podría metir ahí mismo donde se toman las decisiones que más esperamos, ¿cierto? Entonces, todo eso hace que la gente se aleje y diga, no, estos son todos los mismos. Pero fíjate que no es el mayor porcentaje. Y eso es muy bueno porque hemos encontrado disposición a conversar y sobre todo en los más jóvenes. Todo el mundo, no, ¿qué es? Los cabros no están ni ahí. No, 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 no. Hemos tenido súper buena recepción. Y hoy día, además, con todo este tema de las redes, nosotros invitando a que descarguen el programa de gobierno, 76 medidas. Y eso es muy importante. 76 medidas muy concretas de lo que con la experiencia que nosotros tenemos sabemos que podemos hacer porque me he encontrado con de todo. Me he encontrado con... Me dicen, no, pero es que tal candidato, no, o candidato, no, es que me... Mira, algo que en todo un sector, en todo un sector... Ah, pero no, si nos dijeron que nos van a aumentar el bono leña. El bono leña no tiene nada que ver con el gobierno regional. Nada que ver. Entonces, no nos dejemos engañar. Lamentablemente, hay personas inescrupulosas que hacen estos ofrecimientos. Yo siempre digo, no hay soluciones simples para problemas complejos. Todos quienes estamos en el ejercicio de algún cargo queremos lo mejor. Si fuese tan fácil resolverlo, ya lo habríamos hecho. Lo habría me decía. Totalmente. Más grupos de trabajo en áreas verdes. Oiga, a usted, que es parte del sindicato, que es parte de las personas que trabajan en áreas verdes. Las áreas verdes, y se lo hemos dicho de frente, están determinadas por el Ministerio de Vivienda y Urbanismo. Eso es lo que regula cuántas manos de obra se necesitan finalmente. Ustedes ahí no tienen nada que hacer. Claro, entonces, salvo que alguien quiera transitar por la ilegalidad, efectivamente, pues podría agarrar y contratar y todo. Pero no es legal. Y si hay algo que nosotros no podemos permitir, y yo no me canso de decirlo, nuestro gobierno regional a nivel nacional es el segundo mejor gobierno regional en el uso de recursos en cuanto a la transparencia y a la prioridad, no podemos perder eso. No, totalmente. Y hoy día que está todo encima de la mesa, menos. Vamos a las medidas, le parece. Vamos a las medidas. ¿Qué medida usted siente que esa es la primera? ¡Ay, qué difícil pregunta, Teresa! Porque tú estás tranquilo. ¿Cuánto, María? ¡Ay, todo es importante! Mira, no, sí, es cierto que todo es importante, pero el gobierno regional tiene la misión de mirar a nuestra región en perspectiva, para allá, para allá lejos, ¿cierto? Y para llegar allá lejos, lo más importante, siempre lo decimos, son las personas y es nuestro capital humano y es lo que hoy día más nos falta. Porque nuestros jóvenes, claro, como se van a estudiar afuera, muchos de ellos se quedan afuera, entonces nos cuesta hacer retención. Y también nos pasa que muchos de nuestros estudiantes, adolescentes, no tienen la posibilidad de salir a conocer otra región, a conocer otros lugares. Entonces también tenemos un segmento que nos quedamos acá y pensamos que lo que está aquí es el mundo. Hay una medida que a mí me encanta, me encanta. Y yo, de verdad, el compromiso es poder asumirla, ir de a poco, porque todas estas cosas son graduales. Pero el programa de giras de estudio. Hoy día nosotros vemos a los estudiantes, a los papás, haciendo rifas, ¿cierto? Juntando platitas, cuatro, cinco, seis años, para que llegue cuarto medio y podamos hacer algo. ¿Qué planteamos nosotros desde nuestra mirada? Que cada estudiante, ¿cierto? Que llegue a un nivel, segundo medio, por ejemplo, poder acceder a estas giras de estudio donde puedan ir a conocer lugares tan emblemáticos como la Universidad de Chile, como las escuelas matrices, como la Biblioteca Nacional, como la Moneda, como el Congreso. Y conocer que hay otro mundo que salir a descubrir y que todo aquello que podemos aprender, luego tenemos que traerlo a nuestra región y hacer programas de retención de talentos. Ese programa de giras de estudio va a ser fundamental para el desarrollo de nuestra región. Y yo estoy convencida, porque cuando tú, a un niño, a un estudiante, yo trabajé muchos años en infancia, yo vengo de trabajar 14 años, toda mi vida la dediqué a trabajar en infancia, adolescencia, en vulneración, en protección, en reparación, en distintos ámbitos. Y créeme, Teresita, cada peso que uno invierte en un niño, en una niña, en un estudiante, en educación, es una inversión que a futuro va a traer mucho más. Entonces, yo ese programa lo amo. Pero, a ver, y esta necesidad ya está evidenciada y la sabemos y también nos alegramos por los que vienen, ¿no es cierto? Pero, ¿cuáles serían algunos de los requisitos para este...? Bueno, ahí, esta es una propuesta, por lo tanto, está a un nivel de idea. Pero, ¿qué nos imaginamos nosotros? Nosotros nos imaginamos un sistema que no margine. Porque siempre también es como ya el de la mejor nota, el de... y uno dice, no, pues si... Hasta los seis meses todos los estudios indican que somos todos iguales, ¿cierto? De ahí en adelante son oportunidades. Por lo tanto, un joven, un adolescente que llega a un segundo medio, a lo mejor con menos nota, pero a lo mejor tiene tremendas habilidades, por ejemplo, para el comercio, ¿cierto? Hoy día esa es otra línea. O sea, hoy día nosotros tenemos que educar financieramente también a nuestros estudiantes. La educación financiera tiene que instalarse en los colegios por dos cosas. Primero, porque te abre oportunidades de desarrollo, de emprendimiento, de quienes tienen esa habilidad que la puedan desarrollar, porque no se desarrolla por sí sola. Pero segundo, nos permite tener ciudadanos que no lleguen a los 21 años endeudados. Hoy día la edad en que las personas ya están endeudadas en la banca es de 21 o 22 años en promedio. O sea, no podemos generar ese nivel de endeudamiento y eso tiene que ver justamente con educar, con educación financiera. Por lo tanto, este programa va a tener distintos componentes y ahí vamos a ir viendo. Pero la idea es lo más transversal que se pueda. O sea, no van a ir los mejores promedios. También van a ir los mejores promedios. Pero junto también a otros estudiantes. Va a ser más amplia el llamado. De hecho, nosotros, por ejemplo, iniciamos conversaciones en algún minuto en su momento con el rector y luego con la rectora Debes de la Universidad de Chile porque hay un programa de formación de talento, un programa que acompaña durante toda su trayectoria educativa de enseñanza media a estudiantes de sectores más vulnerados, ¿cierto? Pero que tienen esas competencias. Y esos son los estudiantes que van, por ejemplo, a hacer las escuelas de verano. Entonces uno dice, ¿por qué no cambiar el modelo? Y traernos a los profes de la Universidad de Chile, y traernos esos cursos para acá, para que no solamente puedan ingresar el número específico de estudiantes que están seleccionados en la escuela de talento, sino que puedan venir para que todos los estudiantes que quieran vivir la experiencia y tener ese primer acercamiento con la educación superior lo hagan. Lo mismo con la educación técnica, la educación técnico-profesional. Hoy día nosotros necesitamos que los colegios técnicos profesionales, y lo hemos conversado con el SLEP, volver a mirarlos y a mirarlos en función del territorio donde están. O sea, hoy día, no sé, por la Cuenca Lago General Carreras y allá, necesitamos tener técnicos agrícolas, por ejemplo, ¿cierto? De nivel medio, que después puedan ascender a un técnico de nivel superior y después, ¿por qué no? Seguir ascendiendo y en nuestra misma universidad estudiar la ingeniería agrícola. Entonces, pensando en la vocación de nuestro territorio, nuestros talentos, que nuestros jóvenes se queden acá, si es tan triste todo lo que perdemos. Tenemos a personas capísimas fuera, porque acá no tienen el espacio. Claro, así es, usted lo dijo. Pero aquí tenemos carencias en cuanto a infraestructura también, ¿no es cierto? Son los colegios, son los liceos. ¿Cómo esta medida también abordaría aquello? Mira, ahí nosotros tenemos una medida bien específica en el ámbito de infraestructura educacional, que ya inició su primera parte. Exactamente. Cuando nosotros empezamos a ver el año 2022, el año 2022 comenzamos a ver que este tema de los SLEP, ¿cierto? Los servicios locales de educación pública, comenzaban a ser cuestionados en otras regiones, en algunos lugares se hablaba de un fracaso en la instalación del sistema y nosotros estábamos muy preocupados porque dijimos, chuta, esto se viene para la región, entonces tenemos que prepararnos para que en nuestra región esto no sea un fracaso. Nuestra región es un ecosistema pequeñito, son 64 los establecimientos de educación pública, por lo tanto, aún cuando estamos muy dispersos, tenemos la posibilidad de hacerlo bien. ¿Y qué dijimos? Tomamos la decisión y por eso es tan importante la mirada que tenga la autoridad. Y en ese sentido nosotros hemos dado muchas muestras de que tenemos una mirada de desarrollo en el largo plazo. Aquí no importa quien corte cinta y en eso hay que ser, y yo lo he dicho muchas veces, a nosotros como administración no nos interesa quien corta la cinta, a nosotros nos interesa que las cosas se comiencen a hacer porque si nadie toma la decisión inicial, que es la más importante, las cosas no pasan. ¿Qué dijimos? Nos sentamos con el SLEP, les dijimos, mira, ¿sabes qué? Estamos preocupados por esto, así que uno tiene que pasar de la preocupación a la ocupación. ¿Cómo nos ocupamos? Iniciamos un proceso con financiamiento donde estamos levantando, le llamamos un inventario de infraestructura de educación pública. Vamos a lograr saber, porque eso ya está en ejecución ahora, vamos a lograr conocer el estado en el que está cada establecimiento de nuestra región, cada uno de los 64 establecimientos, con su planimetría, con sus permisos. Fíjate, Teresita, usted fue Seremia Educación. Usted sabe que los colegios de repente se hacían conservaciones y uno llegaba y los planos no tenían nada que ver con lo que había, porque había desactualización, porque se hacían construcciones que no necesariamente estaban regularizadas. Entonces, hasta desde el papel, mucha irregularidad, que es propia de sistemas que son antiguos, ¿cierto? Si nuestros colegios, las construcciones son antiquísimas. Entonces, tomamos todo eso y hoy en día vamos a poder saber en qué estado está cada colegio priorizado, cuál debe ser intervenido primero, cuál se puede reparar, cuál hay que demoler y hacerlo completo. Todo eso nos va a entregar y con eso, Teresita, un convenio de programación y decir, ¿sabes qué? Nos vamos a demorar 15 años, pero en 15 años está la planificación y la región de Aysén va a tener toda su infraestructura educacional renovada a través de un convenio de programación con el Ministerio de Educación. Y eso ya está pasando. Por lo tanto, queremos seguir avanzando en esa misma línea. Se nota preocupación. A colación de lo que acaba de decir, no había forma de que una infraestructura pudiese hacerse si no tenía los permisos en el tiempo que ustedes hacen, hace 10 años atrás, mil años. Pero tenía que tener todos los permisos y en educación hay un departamento de infraestructura liderado generalmente por arquitectos y todo, donde se manejan muy bien. Y es lo que usted decía, pero esto no está acorde, tiene que tener esto y estos papeles todo ordenado, incluso para los frills, para el proyecto frills. Entonces, la idea era que ojalá se modernizara todo el establecimiento. Es más, tenemos más de 10 liceos técnicos profesionales, más de 10 en la región. Entonces, eso también, claro, que son un poquito más caros en la implementación, de acuerdo a las especialidades. Pero también ayudaría un montón. O sea, eso es súper importante lo que tú planteas, Teresita, porque justamente en los colegios técnicos profesionales hay dos cosas. Nosotros veíamos, primero, la necesidad de invertir en tecnología. Cuando, a modo de ejemplo, cuando la región está avanzando en electromovilía, porque el próximo año ya van a comenzar a llegar los primeros buses eléctricos, ya van a llegar ahora los tres, llegan antes de fin de año tres en Puerto Aysén para el programa Conecta Mayor, eso significa que nuestros estudiantes de técnico en mecánica automotriz, ¿cierto?, del colegio, no sé, Ricardo Navarrete, tienen que tener ese tipo de piezas de vehículos, ¿cierto?, para poder aprender a trabajar en ellos. Entonces, no es solamente el abrir una carrera técnica, es decir, ya, nosotros vamos a ser técnicos profesionales en tal cosa, es ofrecerles también el equipamiento necesario para que cuando salgan, salgan con las condiciones que se necesitan. Por ejemplo, los prestadores de servicios de la industria acuícola, en el caso del colegio, por ejemplo, en Cisnes, ¿cierto?, es impensado que ahí los chiquillos puedan, que no usen tecnología, o sea, no podemos estar enseñando a alimentar salmones con palas cuando hoy día todo se hace a través de robótica, ¿cierto?, con sistemas computarizados. Así tienen que aprender nuestros estudiantes, porque si no, tú sales al mercado laboral y te encuentras con que no tienes las competencias por mucho que hayas pasado por un colegio, pues. Aunque tenga su cartoncito ahí. Aunque tenga su cartoncito, porque ese colegio tiene que tener. Y lo otro sí es súper importante, no es tecnología por tecnología, insistir en eso, nosotros tenemos que, es difícil cómo explicarse esto, pero yo siempre digo, es hacer crecer la mente de nuestros estudiantes, esa capacidad de innovación, de que yo con lo que tengo, tengo que ser capaz de generar una respuesta, de resolver un problema. Uno lo ve, por ejemplo, en los médicos en salud. Conversaba yo la otra vez con un chiquillo bien jovencito que había llegado hacia el sur. Entonces me decía, claro, me decía, lo que pasa es que yo estudié en la Universidad X con los mejores laboratorios, pues entonces, claro, pero acá no tengo nada. Entonces digo, ahí está el tema de la formación, pues yo tengo que ser capaz de resolver con lo que tenga. Esa es la creatividad, ¿cierto? No con las mejores condiciones, y no porque no tengamos las mejores condiciones, sino que porque tenemos que tener capacidad de respuesta cuando estas no están nomás. Qué importante es la educación, es un tópico, pero es que es primordial. Cuando tenemos una edad chiquita, queremos un cartoncito, queremos ir para allá, para acá, nos imaginamos un mundo de maravillas. Ya andando ese mundo, ya las cosas empiezan a cambiar, se amplía. Es complejo, porque también depende mucho de la economía que exista en un país. Exacto. Y en el mundo. Por lo tanto, estas medidas se agradecen porque vienen estudiantes. Es cierto que ha bajado la natalidad, pero esperamos que suba. Esperamos que suba, sí. Esperamos que suba. Bueno, vamos, dígame. Mira, no, y hay que comentar también, porque cuando uno mira esto, uno lo hace de manera integral. Entonces, hay que comentar, por ejemplo, que en educación nosotros avanzamos en un programa de movilidad. ¿Qué significa esto? Hablando cristiano, digo yo, con nuestra Universidad de Aysén. Y ahí tenemos que insistir, porque nuestra Universidad de Aysén, sí, tuvo problemas administrativos, ¿cierto? Pero yo siempre hago la distinción. La calidad académica de nuestra Universidad, el cómo están saliendo las primeras promociones ya de profesionales, son reconocidos, son súper reconocidos. O sea, hoy día nosotros, en el área de la enfermería, por ejemplo, en distintas áreas, por lo tanto, hay una buena formación. Y yo me alegré tanto esta año, Teresita, porque todo el mundo dice, no, va a bajar la matrícula, porque mira, con todo esto, con todos los adversarios que puedan haber, no, nuestra Universidad aumentó su matrícula. Y eso es tremendamente importante. Entonces, uno como Estado, tenemos que estar ahí, porque entendemos el rol que tienen. Este programa de movilidad que hicimos con la Universidad de Aysén, lo hicimos justamente pensando en fortalecer nuestra universidad. Es un programa en conjunto con la Universidad de Magallanes. Tenemos mucho que aprender de la Universidad de Magallanes, una universidad regional que partió igual que nosotros, que tuvo una tremenda crisis, que claro, hoy día como ya tiene 70 años de existencia, nadie se acuerda. Pero cuando uno revisa la historia... El derecho al olvido, pues. El derecho al olvido, muy bien ejercido. Entonces, ese programa hoy día permite que estudiantes, docentes, pero también administrativos, puedan ir a hacer pasantías. Entonces, si yo quiero aprender sobre, no sé, sobre sistemas de remuneraciones, sobre... Puedo optar, irme, perfeccionarme, volver y traer ese conocimiento. Tenemos que fortalecer nuestras capacidades. Así que... Ese es un tesoro para nuestros jóvenes, nuestros niños. Bueno, ¿cuándo estaría listo esto de la infraestructura? Vamos a pensar que ya pasó el proceso, usted está... en ejercicio nuevamente. Emporada, claro. Oye, mira, ese inventario, nosotros ya el próximo año debiese estar levantado. Y eso significa que desde ahí comenzamos a avanzar en un convenio de programación con el Ministerio de Educación. y esto es súper, súper importante porque Educación trabaja solo con fondos concursables. Educación tiene un gran fondo donde todos los colegios postulan a nivel... postulan todos los colegios de la región a ese monto y ahí se va viendo qué se puede hacer. Entonces, o no siempre alcanza, antes nos pasaba que no se presentaban proyectos, por ejemplo. ¿Cuál es la idea? Ese fondo, trabajarlo y complementarlo además, ¿cierto? Para que nos alcance efectivamente para lo que hay que hacer. Así que el próximo año esperamos ya contar con ese inventario y desde ahí ya vamos a exigir desde la región un convenio de programación con Educación porque fíjate que en Educación la Escuela de Despertar había un compromiso del Gobierno Nacional en administraciones anteriores, ¿cierto? Pero nunca quedó a firme. Por eso es tan importante que la cosa quede escrita. Finalmente, nosotros como Gobierno Regional, particularmente como administración, dijimos, ¿sabes qué? Si el Gobierno Nacional en esta oportunidad no tiene considerados esos recursos, nosotros no vamos a dejar a las familias sin escuela. Así que asumimos la totalidad del costo de esa inversión. Pero para el caso Escuela de España que esperamos salga también nosotros esos recursos los tenemos reservados ahí, ¿sí? y esa es la idea, poder ir en conjunto apalancando recursos porque no podemos solos porque si nos hacemos cargo solo de... tendríamos que invertir todos nuestros recursos solo en educación. Andrea, usted mencionó que van a abordar todos los ejes en educación. ¿También está la capacitación para los educadores, educadoras? Sí, sí, también es una de las medidas de nuestro programa de gobierno, de estas 76 medidas que proponemos, tiene que ver con la formación docente. es necesario ir siempre aumentando las competencias, ¿cierto? Y eso, nosotros tuvimos una muy buena experiencia con el PEDCE anterior, un programa de formación para... de formación docente que permitió que de toda la región porque además a nosotros nos cuesta acceder, imagínense hacer un diploma o hacer alguna especialización o algo cuando uno trabaja, no sé, en Cochran o en el litoral cuando tú eres profe de Melinca, ¿cierto? Entonces, ahí se hizo una experiencia como región y fue muy exitosa, estuvo a cargo del Ministerio de Educación en esa oportunidad, la Seremia lo llevó, la Seremia o la Oficina Provincial, no recuerdo, no la Seremia creo que era, y fue un muy buen programa y nosotros tenemos contemplado también espacios de formación, sí, viene... porque es lo que usted dice, pues Teresita, si esto es integral, nosotros, la infraestructura por sí sola no nos sirve, el equipamiento por sí solo no nos sirve, ¿cierto? Es completo y ese completo incluye a las familias y ahí hay un tremendo tema. Y la... yo... bueno, ¿dónde pueden encontrar estas medidas las personas que quieran? Si sabes qué, yo quiero conocer más estas medidas que propone Andrea Macías. Oye, muy buena pregunta, Teresita, ahí tenemos una página que es www.andreamacías.cl ahí está todo el programa de gobierno, hay varias cosas, está bien entretenida la página además, pero está ahí el programa de gobierno que son 76 medidas que fue construido de manera participativa y convocamos a personas mayores, a personas con discapacidad, convocamos a personas que tienen mayor expertía en distintos ámbitos, buscamos un conjunto de personas y creamos este programa de gobierno con una mirada de región común. Así que www.andreamacías.cl y bueno, estamos también entregando volantes informativos que tienen un código QR en la parte de atrás, hoy día con el aparatito y con el teléfono, ¿cierto? Uno escanea y descarga inmediatamente el programa. Está interactivo, está bien lúdico para leerlo, tiene letra grande también, bien pensado para que todas y todos podamos acceder a él. Y por último, es una curiosidad nomás, todas las medidas apuntan en educación a todo el sistema párvulo, básica, media, técnico, profesional, profesional en nivel superior, pero educación de adultos también tenemos en educación de adultos. Eso es. Sí, aparte que nuestro CIA tiene el rol que cumplen además, es muy potente porque es la oportunidad que muchas personas no tuvieron en su momento. Fíjate que mi madre, Águeda Palma, estudió en el CIA cuando yo estaba en octavo básico en el San Felipe, claro, en octavo, en el San Felipe, ella se inscribió en primero medio. Fueron la primera promoción del Centro de Educación de Adultos y nos acordábamos hace poco porque estábamos hablando del tema de los alimentos y todo y ellos se acordaban porque fue presidenta del Centro de Estudiantes y ella igual fue. Oye, y hizo los cuatro años, pues, no, 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 yo nada de esos dos por uno, no, y aparte que en esos tiempos, los cuatro años, cuatro años ahí en el B2 que era en ese tiempo el Josefina Aguirre actualmente y también pues consiguiendo ahí que la Junaev lleve colación para las personas adultas y la movilización que fíjate hasta el día de hoy es un tremendo tema. ¿Ahí tiene herencia su madre? Ahí tiene herencia mi madre, sí, sin ninguna duda y así que abrazos también por allá. Claro que sí. Así que bien integral, desde la primera infancia hasta las personas mayores. A mí me encanta conversar pero ya nos hicieron señales que tenemos que contar pero queremos decirle a ustedes que estamos muy gratos por su sintonía. Vamos a dejar que Andrea cierre el programa. Bueno, agradecer este espacio, agradecer a Radio Coyay que online por permitirnos también estar aquí y a todas las personas invitarlos en este puerta a puerta a que abramos la puerta, que regalemos ahí un minuto, yo sé que el tiempo es lo más preciado que uno tiene pero dos, tres minutos es tan importante hoy día la participación ciudadana es fundamental y no solamente porque el voto sea obligatorio y vaya a llegarnos después de una multa si no votamos, es fundamental porque no podemos permitir que otros decidan por nosotros, debemos informarnos, así que vamos a seguir en las calles día a día, todo el día, estamos en distintos lugares de la región también en esta campaña que es regional, así que invitar a todas las personas a sumarse con ánimo, con energía, contentos también porque vivir un proceso eleccionario es fortalecer nuestra democracia y eso siempre nos tiene que motivar, así que todos y todas a sumarse en esta vuelta electoral. Así es, un abrazo cariñoso entonces y nos vemos próximamente. Chau, chau. Rocco TV presentó Puerta a Puerta Invitación de Radio Coyhaique Online Canan Cuatro Canan Cuatro